Perdón que me meta, pero yo creo que el equipo ya está y ya hace día que está y creo que es una prueba de Diego hacia el grupo si él es fiel. También, también, y si el grupo, no solo el grupo, cuando digo grupo digo funcionarios, el entorno, el entorno, si es fiel. Creo que es una prueba para ello. Lo veo desde ese punto de vista. Creo que cada jugador ya sabe quién juega hace dos o tres días, se habrá trabajado sobre eso, pero él quiere probar la fidelidad, la confianza. Ahora también yo digo una cosa, ¿no? Para mí es sagrada esa información. Está bien el tema de la prensa y sé que es el trabajo de ellos, pero a veces es la desesperación de saber el equipo. ¿Cuál es? A ver, para vos, Salomón, ¿cuál es el problema de querer estar desesperado? Porque ven, Tito, si vos abrís el programa y decís, tengo confirmado el equipo de Uruguay, es un disparador. Pero si es una eliminatoria que te está jugando la vida para un Mundial o una clasificación, no estés tranquilo. Yo en este caso no soy un buen ejemplo porque soy más hincha de Uruguay que periodista. Entonces, si vos me decís, tengo el equipo y capaz que perjudico y capaz que me lo guardo. Pero no es nuestra tarea guardar ningún equipo para beneficiar a nadie, aunque todos queramos que gane Uruguay. Digamos, eso es lo que vos decís, Emi, está perfecto, reconociendo una situación que te pasa a vos, pero la tarea nuestra es tratar de difundirlo. Más allá, insisto, en que no es lo importante, es que Uruguay juegue, los jugadores lo saben, el técnico lo dio y en un ratito lo vamos a seguir hablando y desarrollando, sobre todo pensando en el partido y en lo que puede generar Corea del Sur como rival. En instante volvemos con Diego a Doha y a Qatar. Quiero que completes el concepto de mí. No, y hablando de si sorprendés o no, comparto un poco con Eduardo y comparto un poco con Diego. Creo que si vos cambiás un jugador por otro, no sé, juega palito y practicaste con palito y al final juega espino, por decir algo, y la sorpresa en el rival, ¿qué puede durar? 10 minutos, 5 minutos en el campo de juego. Pero después, yo he visto sorprender más a un equipo por cambiar la forma, el estilo de jugar. Bueno, capaz que Uruguay hasta ahora viene siendo un equipo corto, pero en bloque bajo, esperando y sacando contragolpes. Y lo que hizo Diego Alonso fue sorprender en las últimas cuatro partidas de la eliminatoria donde se vio una selección uruguaya presionando la salida, siendo protagonista. Si te cambia el jugador, te puede cambiar el modelo de juego. No quiero dejar pasar por alto que lo que estamos viendo no pasó ni en la esplanada de la independencia, ni en la plaza independencia, ni en la plaza de la bandera en tres cruces. Esto fue en Doha, en la jornada de hoy, donde hubo un banderazo celeste en la previa. Ahí estamos escuchando a los hinchas con el clásico Volveremos, Volveremos. A ver, por si nos faltaba polémica con el tema del equipo, de la formación táctica y todo lo demás, en instante vamos a escuchar una canción que los hinchas están entonando en Catar, que seguramente también va a despertar distintas opiniones de los compañeros acá en estudio. Pero bueno, estos son algunos de los hinchas uruguayos que están esperando por el partido de mañana. Esto es lo increíble, lo que debes sentir nosotros como jugadores, y Palito también, cuando ves esto y ves al uruguayo ahí, ¿no, Palito? Que vos estás por entrar a una cancha y vos estás en el extranjero y vos ves una bandera de cualquier equipo, es increíble. Hay gente que viajó. Es como que te da energía para dar ese plus dentro de la cancha, ¿no? Se emociona. Ahora que me toca estar afuera, es como que te cae la ficha de todo, ¿no? ¿Viste? Y no lo vi en ese momento. Porque en ese momento es como que no lo diga más. Claro, le agradecés todo, pero no sé, te hablo de la experiencia que yo tuve en los mundiales de gente que se endeudó para ir a ver la selección y para cumplir el sueño de estar cerca de nosotros. Y nosotros lo veíamos con naturalidad y después decís, no, pero esta gente está loja. Está mal de la cabeza, claro. Pero a su misma vez, sí, bueno, es lo que mueve o es lo que transmite o lo que... Es lo que te quiere dar la gente. Lo que te quiere dar. Es la manera mejor de agradecimiento y vos eso decís, entro a la cancha y yo no le puedo fallar a la gente. Y eso te iba a decir que si lo pensás antes capaz que entras con una presión extra también. Claro, lo que pasa es que todo el termetismo de mantenerte alejado, aislado, hoy en día a ver, las redes sociales se duplicaron, es una herramienta donde el wifi vuela, antes nosotros capaz que a lo mejor estábamos un poco más blindados con eso y no nos llegaba tanta información y nos jugaba. Imagínate nosotros. Claro, y te jugaba a favor. Claro. Tanto para el entusiasmo de la gente, el esta sí es la gente y también para las críticas. Claro. Porque es válido todo. Exacto. Pero tratar de manejar eso y tratarte de aislarte, por eso hablo siempre de que es un mes donde está el grupo unido y darle mucha importancia a esos momentos, que esos recuerdos son los que te llevas. Esas cuestiones movilizadoras, ¿les llegaban realmente a ustedes o por ahí los canalizaban por algún amigo, algún familiar directo que decía, mirá, me llamó alguien que está ahí, que hace tantos años no va al país pero se fue para ver el mundial, que quiere estar cerca de ustedes. ¿Les llegaban algunas cosas esas? Porque sin duda escuchás algo de eso y decís, pa, me sacude la estantería, gente que no sé, voy a poner un ejemplo. Hace 20 años no va a Uruguay, pero bueno, quiere estar cerca de la selección, quiere vivir el mundial o una Copa América. ¿Les llegaba realmente en forma directa eso o por ahí ustedes mismos se encargaban de filtrarlo con sus afectos y decir, no me llegue todo esto porque no me quiero desenfocar? En lo personal a mí me llegaba y yo lo vivía con naturalidad. Creo que sentía más, para mí jugar en el estadio centenario fue siempre mi sueño y después en los mundiales fue como el broche de oro, pero yo digo que es el premio, es como sacarte la grande de que tanto el año jugaste la quiniela, jugaste la quiniela durante tres años, que es la eliminatoria, jugar la quiniela, jugar, jugar, jugar y decir, claro. Y después ya el mundial es la grande, te ganás el gordo de navidad, ¿entendés? Claro, claro. Y lo equiparo con eso y lo disfrutás, pero lo disfrutás con responsabilidad. Lo disfrutás con responsabilidad además, históricamente a nosotros siempre nos costó más los equipos y ojalá que no se siga rompiendo, los equipos sudamericanos siempre nos costó más porque las eliminatorias son muy jodidas. Es el campeonato más difícil del mundo. Sí, es lo más jodido, son desgastantes porque son durante tres años donde te agarran momentos diferentes de fútbol y esto es un mes donde vos estás con los planetas alineados, enfocado, el grupo encerrado, sabiendo lo que quieres, un propósito y vos cumpliendo un rol que sabes, no salís de ese rol, podés llegar lejos. Alguna de ustedes dijo en algún momento, las eliminatorias las sufrís y el mundial lo disfrutás. Es así. Yo dije eso y dije también que me tocó decir que nosotros éramos una comparsa. A ver. En el 2010 éramos una comparsa. Teníamos la cuerda de tambor y las tres veces adelante. Y cada uno sabía qué instrumento tocaba. ¿Quién tocaba el chico, quién tocaba el piano y quién tocaba el pico? Yo, la bandera, me tocaba el chico, hacía de utilero si me tocaba el utilero. Sí, pero hablo por los 23 que estuvimos. Claro, claro. Y creo que ahí está el secreto. Y después hacer una buena primera fase que te allana el camino para después un octavo final y cuarto final y cuando vos te querés acordar, te estás chocando, estás jugando en una semifinal, te quedas hasta el último día. Y es divino. En instantes seguimos con los compañeros, con Palito, hablando de ahora, del arranque del estreno de Uruguay, pero sobre esto que estamos viendo de los hinchas, una canción que compusieron, que la cantaron y que hoy tuvo a Diego Muñoz metido ahí en el medio de los hinchas y se captó y se difundió bastante a lo largo de la jornada de Niespien. A pesar de la producción, para mí está divino. A usted, bueno, vamos a no spoilear, pero la vemos, la escuchamos y después si quieren opinamos del tema también. Vamos arriba. Vamos arriba. ¡Vamos arriba! 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 Arranco por el que ya se manifestó A mí está bien Le encanta ¿Con Calvi? Está buena ¿Eduardo? Me gusta más la letra que la entonación Que el ritmo Bueno, porque es tomada de una cara No, no, no En Uruguay se canta Para que sea más Para que tenga más punch No tiene tanto punch Pero con un estadio lleno No, bien, bien, bien Sí, con un estadio lleno Fue remontar Fue remontar el rating ahí Nos dicen por la cuca Que se duermen los jugadores Y cantan eso Pero bueno Cada selección tiene su canción Con un estadio lleno Se siente bien esta canción Bien cantada Bien cantada La más linda de todas Para mí fue la del Mundialito Siempre La canción Bueno, sí Lo que pasa es que No se entonaba la tribuna Pero esa canción Está bien Pero la gente después la cantaba Y esa canción La escuchás hasta el día de hoy Y te dan ganas de jugar Era la más linda de todas A ver En el ADN nuestro Que es un centro Que cae A tirar el arquero Para adentro Y se levanta la cuarta tribuna Con el Soy Celeste Esa es la nuestra También, también Esa es la nuestra Claro, claro Después ya hay un crecimiento El tema de la hinchada Mirácula Eso no te llegó a pasar Palito Sí, experiencia de Mundiales Pero no que de repente Pusieran canciones de Uruguay Mientras estaban calentando En un Mundial Porque acá en el Centenario Sí es más normal Más lógico Sí, obviamente Todo lo que sea positivo Motiva Y obviamente Ahí lo que intentás Es aislarte Creo que Los que fuimos jugadores de fútbol Tenemos el poder Del bloqueo mental En ese momento Enfocarte nada más Yo en la pelota parada Tengo que tomar a este Debo hacer esto Tengo que hacer lo otro Nada de mascota Ya ahí es como que Una parte del cerebro Que se te bloquea Y vos estás enfocado En esos 90 minutos 95 minutos Que las cosas salgan A la perfección Claro, está muy bien Pero sí Todo alrededor Todo El previo Cuando vas En el ómnibus Al camino al estadio Todos esos rituales Que se hacen Normalmente Todos los grupos Tienen esos rituales Son divinos Son divinos Pero bueno Lo disfruta más La gente de afuera Que el que está Que compite